El primer trimestre del 2017 ha supuesto el mejor trimestre en cuanto a visitas en los 7 años de vida de lancelotdigital.com. Concretamente han sido 798.369 las visitas obtenidas y más de 2.600.000 páginas visitadas en estos 3 primeros meses del año. Esto supondrá de seguir con este crecimiento que el 2017 termine en los 3 millones de visitas con 10 millones de páginas vistas. Esto supone un incremento frente al mismo trimestre del año 2016 de un 47,53%. Sin duda la constante evolución del diseño del digital tanto en formato ordenador como móvil así como la información y la penetración de redes sociales con casi 9.000 seguidores entre Facebook y Twitter que hacen de lancelotdigital.com el digital preferido por los lanzaroteños.